Yo quiero un globo y una paloma, y que don Lobo no me los coma. Yo quiero un globo con serpentina y un auto grande de plasticina. Yo un globo quiero que me mase sobre el potrero que yo desee. Yo un globo quiero como una luna y del despero buena fortuna. Yo quiero un globo y una paloma, y que don Lobo no me los coma. Yo quiero un globo con serpentina y un auto grande de plasticina. Yo un globo quiero que me pase sobre el potrero que yo desee. Yo un globo quiero como una luna y del despero buena fortuna. Yo quiero un globo y una paloma, y que don Lobo no me los coma.